El pez volador A buques de pasajeros, cargueros y también pesqueros La pesca se descarga en el muelle Parte de la carga va a las tiendas del pueblo Y el resto se envía en un tren especial a lugares lejanos A ese tren los ferroviarios lo llaman el pez volador Henry estuvo listo a las 5 en punto Había nieve y escarcha Los hombres se apuraban y gritaban mientras cargaban los cajones de pescado Se cerró la última puerta El jefe del tren dio luz verde y el pez volador estaba listo para partir ¡Vámonos! ¡No sean tontos! Resoplaba Henry a los furgones Los furgones se estremecieron y gruñeron ¡Choc, choc, choc! ¡Está bien, está bien! Así está mejor Resopló Henry Nubes de vapor y de humo salían de su chimenea e inundaban el aire frío Y la luz del fuego brillaba intensamente ¡Deprisa, deprisa! Jadeaba Henry Marchaban bien El día comenzó a iluminarse Y los semáforos estaban en verde Luego apareció una señal amarilla El maquinista se preparó para detener la marcha Pero la señal estaba baja ¡Seguimos, Henry! ¡Vamos! No podían saber que las agujas que conducían a una vía muerta estaban congeladas Y que la señal tendría que haber indicado peligro Pero estaba baja por el peso de la nieve Un tren de carga esperaba en la vía muerta que pasara el pez volador Y el maquinista y el fogonero bebían chocolate caliente en el furgón de cola ¡Está por llegar el pez volador! dijo el guarda ¿A quién le importa? dijo el fogonero Este chocolate está delicioso El maquinista se levantó y dijo ¡Vamos, fogonero! ¡Regresemos a la locomotora! Salieron justo a tiempo El maquinista y el fogonero de Henry habían saltado antes del choque Pero Henry estaba aturdido y sorprendido El inspector gordo vino a verlo La señal estaba baja, señor Dijo Henry Arriba el ánimo, Henry No fue tu culpa El hielo y la nieve causaron el accidente Te enviaré a Crewe, un buen lugar para locomotoras enfermas Te cambiarán la forma y te colocarán una carbonera nueva Te sentirás otro y ya no necesitarás carbón especial ¿No te parece bien? Sí, señor Dijo Henry, no muy seguro A Henry le gustó Crewe, pero estaba feliz de regresar a casa Una multitud lo esperaba para verlo llegar con su nueva forma Estaba tan magnífico y fuerte que lo vitorearon Silvó Henry Muchas gracias Lamento decir que muchos niños suelen llegar tarde a la escuela Porque se quedan esperando que pase Henry para verlo Por lo general ven que arrastra el expreso Lo hace tan bien que Gordon está celoso Pero esa es otra historia ¡Gracias! 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 Gracias.